¡Yey! Nos vemos en Twitter y nos vemos aquí... Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les presentamos ¿Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán terminarán como Nodal y Ángela Aguilar? Después de sufrir algunas polémicas sobre su físico, Lucerito Mijares ahora mira hacia adelante para impulsar su carrera como cantante y lo hará por la puerta grande al lado de Eduardo Capetillo Jr. No cabe duda de que Juego de Voces sirvió para mostrarle a la audiencia el potencial que Lucerito y sus jóvenes amigos tienen como cantantes. La hija de Lucero y Mijares ya lanzó una versión fresca del clásico La Barca al lado de Mia Rubín e Imparable ahora se concentrará en otra esperada colaboración. A cruzar otros mares de locura La excelente química que Lucerito y Lalo Capetillo mostraron en Juego de Voces fue tal que muchos llegaron a pensar que ambos eran pareja o están próximas a serlo. Sin embargo, la joven ya lo dijo antes y ahora recientemente en una entrevista divulgada por el programa Hoy lo sostuvo. Entre ellos solo hay una amistad. Viene una canción con Milalo Capetillo, estoy muy feliz de cantar con él, es una cumbia norteña. Bueno, Milalito y yo somos súper amigos, pues entonces a seguir con esta amistad para siempre aseveró la hija de Mijares, quien se mostró muy emocionada por la nueva cumbia norteña que ya alista al lado del hijo de Bibi Gaitán. Ante la sonada colaboración de los cantantes, internautas han señalado que entre los jóvenes existe mucha química y que aprovechen ahora para darse la oportunidad de una relación. No les vaya a resultar como Ángela y Nodal, que después de hacer vida con otras personas finalmente dicen que van a intentar vivir su amor. Estos jóvenes terminarán juntos, pero ojalá no les pase como Ángela y Nodal, que muy tarde se están dándose esa oportunidad. Lalo, hoy tienes la oportunidad, lo tomas o lo dejas. Lucerito ya dijo que está dispuesta, pero Lalo le da muchas vueltas a ver si la colaboración los llegue a unir más.